Técnicos municipales han procedido hoy a la retirada de la señalización que prohibía el estacionamiento de vehículos los viernes en el Parque Norte, con motivo de la instalación del mercadillo, que a partir de esta semana se traslada al recinto ferial. Procediendo a quitar la señalización que prohibía el estacionamiento los viernes, para que sepan que ya este viernes será como cualquier día de la semana, que ya se podrá estacionar los siete días igual, debido a que el mercadillo se traslada al recinto ferial, así haciendo el caso a los vecinos que nos comunicaban, era una reclamación que tenían desde hace bastante tiempo, en la que solicitaban la retirada del mercadillo de aquí, y también por el tema de seguridad, porque los bomberos han tenido varias veces, en algunas ocasiones, el problema de tener dificultades de salir con los camiones de aquí de su estacionamiento, y, en fin, entre otras cosas, era un problema que teníamos que solucionar, también el tema de la limpieza, que como todo el mundo sabe, que cuando los viernes con el mercadillo y hay aire, llegan las bolsas prácticamente hasta Santa María. El mercadillo de los viernes en el recinto ferial contará con una línea de autobús especial que tendrá su parada en la avenida de Cristóbal Cantero. Vamos a poner una red de autobuses que recogerá a la gente que llegue aquí al Parque Norte, allí en la avenida de Cristóbal Cantero, con la idea de que, bueno, de perjudicar menos a las personas mayores que están acostumbradas a venir aquí el viernes a sus compras en el mercadillo, para que les sea más fácil, ¿no? El lugar donde se les va a adjudicar allí en el recinto ferial es donde estaba la feria de la maquinaria agrícola, que se ha acondicionado en perfectas condiciones para que tanto los comerciantes como los ciudadanos que allí vayan puedan estar bien. Se les abrirán los servicios que tenemos allí para la feria y se ha acondicionado los aparcamientos, bastante aparcamientos, más aparcamientos que aquí, para que el que decida de ir con su propio vehículo no tenga problemas. Y, en fin, yo creo que entre el aparcamiento para los que vayan con sus propios vehículos y los autobuses que irán con bastante frecuencia haciendo el recorrido tanto de ida como de vuelta, pues bueno, para que la ciudadanía se vea lo menos perjudicada dentro de lo posible a la hora de venir al mercadillo. Pero, en fin, aquel sitio se ve que lo vemos con bastante buena cosa porque el tema de la limpieza allí lo podremos hacer no el mismo día, no tenemos por qué hacerlo el mismo día, aunque se haría, pero, en fin, allí no molestamos a nadie y sobre todo los vecinos estarán bastante más tranquilos porque los viernes, como ya sabemos, aquí los viernes se lían unos atranques de vehículos que es una barbaridad, los vecinos siempre se quejan y, en fin, quitamos un problema.